Sale compadre esto suena y dice Suena, suena, suena Cabaño loco, caballo loco Cabaño loco, caballo loco Y esa parece una burla roca Sonre, caballo suena, suena Cabeante vivo ahí Ahí para el ingeniero de lujo Como el mejor conocido como el caballo loco Suena, suena Así, así, así Cabaño loco, caballo loco Caballo loco, caballo loco Y sí, es el caballo loco Cabaño loco, caballo loco ¡Ey! Ahí quedó compadre, el caballo loco mejor conocido como la cumbia de Tichi, compadre.